Hola, sean bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Crean grano de cañiguarroz durante investigación científica. Los investigadores del proyecto Revaloración del Cultivo y del Potencial Agroindustrial de la Cañigua y su empleo en el diseño de una nueva matriz alimentaria como alternativa en la mejora de la alimentación y nutrición de la población peruana presentaron los resultados de su indagación y la creación de un nuevo producto alimenticio denominado Cañigua Arroz. La investigación fue realizada por docentes de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agroindustrial de la UNAPUNO con el financiamiento de más de 346 mil soles de parte del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. La investigación inició en 2018 con la caracterización del arroz y las 27 acecciones y 3 variedades de cañigua empleadas en el nuevo alimento que revalora el consumo de la cañigua e incrementa el valor nutricional del grano de arroz. Investigadores inauguran modelo de vivienda rural ecoeficiente. Para contrarrestar la baja temperatura del tiempo de helada en la región Puno, cuatro investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano inauguraron el prototipo de una casa caliente en el Fundo Carolina. La vivienda de 120 metros cuadrados fue construida con materiales de la zona y consta de dos dormitorios, una sala, una cocina ecológica, un servicio higiénico, un invernadero, una mini planta de tratamiento de aguas residuales y paneles solares. La propuesta, que fue financiada por Concité con 330 mil soles, mejorará la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales de ser replicado por los gobiernos locales. El sistema de circulación térmica de la casa se apoya en los 35 grados Celsius generados en el invernadero, desde donde se distribuye el calor al resto de las habitaciones, conservando la temperatura gracias al adobe, la paja y la totora empleados. Presentan conserva de trucha en escabeche. Con el financiamiento de 20 mil soles de parte del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y 120 mil soles de la Universidad Nacional del Altiplano, investigadores de esta casa de estudios, liderados por el doctor Marcelino Jorge Araníbar, presentaron los resultados del proyecto de investigación y desarrollo de trucha para mejorar la sostenibilidad y seguridad alimentaria en la región de Puno y el producto denominado estrubeche, conserva de escabeche de trucha. La conserva, que fue elaborada con filete de trucha, zanahoria, vainita, coliflor, cebolla, pimienta, comino, vinagre y aceite vegetal, contiene 6.5% de proteínas, 2% de fibra dietética y 3.4% de grasas saludables, haciéndola un alimento completo que puede ser fácilmente transportado. Realizan jornada de limpieza y reinauguran dispensador de agua filtrada. Para conservar el bosque universitario, la Dirección de Proyección Social y la Subunidad de Gestión Ambiental de la UNAPUNO organizaron y dirigieron la jornada de conservación y limpieza Mi Bosque Te Quiero Limpio, donde participaron estudiantes y docentes voluntarios de esta casa de estudios. Además, reinauguraron el dispensador de agua filtrada de la ciudad universitaria que proporcionará agua apta para el consumo humano a toda la comunidad de la UNAPUNO. Las escuelas profesionales participantes lograron recolectar 2.1 toneladas de desechos. Los residuos sólidos fueron entregados al personal de limpieza de la universidad para su segregación y traslado al relleno sanitario de la ciudad de PUNO. Inauguran primer seminario nacional por la Semana de la Ingeniería. En el marco del trigésimo primer aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo, la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la UNA inauguró el primer seminario nacional por la Semana del Ingeniero Civil. Este evento, dirigido a estudiantes y egresados de Ingeniería Civil de universidades públicas y privadas, fue aperturado por el doctor Paulino Machacari, rector de esta casa de estudios. La actividad académica que busca informar sobre la participación del ingeniero de obras civiles y evidenciar las tendencias de los nuevos sistemas de trabajo colaborativo en las obras, se desarrollará del 4 al 7 de junio de manera presencial y virtual. Estas fueron las noticias de la semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.una.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. ¡Gracias!